Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía Y hay aquí cosas que debes aprender Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado Pon el estómago O acá, en el corazón, que algún día va a parar Jodese Yeah, forjese Perro de vulca, siempre de encontrar el modo Nací en la F, sabe el jefe que le adoro No se te olvide que salimos de lodo Y al final, no, no todo lo que brilla es oro Parecen chistes peleando por el podio No viven por la música, eso es obvio Perdón si la verdad te dolió Ese lío en mi cabeza pesa, me siento demonio Yo viajo en el tiempo como Marty McFly Hacen los ritmos, todo suena más high No ocupamos de jarabe con spray Pa' decir la verdad, ponte un beat y bye bye La verdad no duele, pero incomoda Prefiero el anonimato a hacer la moda Yo conectado a mi estéreo sin necesidad de soda Quemando enanos verdes y mis células explotan Me hacer apestando a mota Otro degollado la nota Pareciera que la esfera ya no es rota Son tiempos violentos, mi apellido John Travolta Cuando fui solo un pequeño no pedí entrar al infierno Y aquí estoy vigente bajo el cielo de Nuevo León en laverno No hay pedo, si me va mal me aliviano Y relato los venenos Esto es un pinche vicio que nos volverá eternos Así es esto lo que nos mantiene arriba Psicótico, maniaco, inhalando, sativa Rap para rato, en la bocina Sin tanto amparado, hacemos dopamina Metanfetamina, música en la esquina Los ojos rojos de la pinche retina Y sin Cristina, fuck la Cristina Sonidos manchados de historia invertida No sigo el camino de malagradecidas Ando en lo mío, refugiado en rapida Kiko basta la lápida Hello flavor y Hacen te causan la pálida Rima de calidad, rama de calidad Kiko basta la lápida Hello flavor y Hacen te causan la pálida Rima de calidad, rama de calidad Perra, en Nuevo León Sonando machete perro Yeah, yeah El mundo bajo Nada puedo hacer Es un mandato supremo Piensa en salvar la parte tuya que no muere Piensa en ti mismo Olimpo Aprende y Hacen te causan la pálida Cien de la pálida